¿Qué es la sesión de las sesiones ordinarias? ¿Qué es la sesión de las sesiones ordinarias? ¿Qué se espera de trabajo en el Senado? Bueno, el Senado tiene, y ya lo hemos venido trabajando con las diferentes comisiones, con los diferentes senadores. La verdad que es un año bastante complejo, bastante difícil desde lo económico. Creo que va a seguir por la misma línea y en este sentido, tratar de dejar la provincia de la mejor manera posible y con todas las herramientas y las normas legales necesarias para que el próximo gobernador tenga las herramientas necesarias para poder llevar adelante una gestión dentro de todo prolijo. Hablábamos recién con la senadora, la presidenta de la Comisión de Legislación, que el día próximo, el jueves próximo, digamos que es la primera sesión, estamos sacando, si Dios quiere, dictamen con una adhesión a la ley nacional, de la ley Micaela, algo que lo hemos venido trabajando en la época de receso y queremos agilizar respecto a esta capacitación en los diferentes poderes del Estado, con lo cual ya tenemos trabajo para el próximo jueves.